Buenos días amigos, pues seguimos aquí en Palenque Pues hoy toca ir a conocer un poco de la selva Lacandona Vamos a conocer las cascadas del río Santo Domingo Y la laguna Guinea de Sival Pues en el video anterior donde fuimos a conocer a Agua Azul Ahí explico como llegar a Palenque, donde hospedarse, donde están los transportes y todo Pues ahora es nada más saliendo del hotel, cruzar la calle Ahí vamos a tomar el transporte que va para Santo Domingo Y aquí mismo en la esquina se encuentra el restaurante de Trotamundos Vamos a desayunar algo antes de nuestro viaje Un desayuno completo en este restaurante no rebasa los 80 pesos Y las comidas no rebasan los 150 pesos Y bueno pues para tomar el transporte Se encuentra aquí a media cuadra hacia abajo del Trotamundos Y en caso de que se tarde un poco en salir el transporte Hay otros transportes que viajan para Santo Domingo Y están aquí a la vuelta hacia la izquierda Pues el que vamos a tomar es el que yo tomo siempre Se llama Transportes Tierra Arenosa Y no hay ningún problema con ese transporte ya que solo viaja hasta Santo Domingo Y ahí vamos a tratar de pasar dos días Y al siguiente día ir a las lagunas de Sibar Y esperamos que nos acompañen en todo el viaje y bienvenidos Y vamos llegando al pueblo de Santo Domingo Este es mi pueblo natal Este es un pueblito indígena celtal Y por favor les pido mucho respeto hacia la gente Hacia el pueblo Ya que estamos en un lugar muy lejano Estamos dentro de la selva La Candona Y aquí las reglas de la ciudad no aplican Las reglas las pone el pueblo Aquí también cabe aclarar como en Aguazul Este lugar es del pueblo Puede venir cualquier persona El acceso no tiene costo No hay un horario Te puedes meter en cualquier lado del río Nada más que sepas nadar No hay salvavidas Te tienes que cuidar tú solo Compórtate, no tires basura Y pues nada más es eso Compórtense con mucho respeto Y a disfrutar de este lugar Bienvenidos Primero vamos a buscar donde hospedarnos Y dejar nuestras maletas Pues el hospedaje se encuentra aquí Casi frente a los transportes Está más o menos A unos 30 metros más hacia adelante Y la habitación tiene un costo de 150 para dos personas Esta calle es el acceso principal hacia el río Está el río a tres cuadras Está pegadito al pueblo Y en esta misma esquina se encuentran los puestos de comida Hay pollo asado, tacos y comidas corridas Y bueno pues después de dejar nuestras maletas Vámonos a conocer el río I want you ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahí mismo ustedes platican con el comisariado. Si van más personas, pues creo que ahí les rentan una camioneta con radilas para que quepan más personas. Pues ahí ya se trata de negociar. Cada quien va a negociar con el comisariado de cómo quieren viajar, de cómo quieren hacer su recorrido. Ya eso dependerá de cada quien. En total nosotros gastamos 900 pesos para 4 personas. Y pues igualmente que en Santo Domingo tratar a la gente con mucho respeto. Estar tranquilos, disfrutar del viaje. Recuerden que estamos muy lejos de la ciudad, estamos a 3 horas. Estamos dentro de la selva lacandona. No caminen por lugares que no conocen, no entren a la selva. Nada más disfruten del lugar, a tomarse fotos. Y pues eso es todo, bienvenidos nuevamente. Mira, ahí están los guías que nos estafaron. Guías piratas. Guías piratas que según conocían y no. También querían conocer guías que fueron guiados. Ahí están sus rostros para que lo conozcan. Para que no lo conozcan. Sí, voltea, voltea. Ahora, ¿qué onda? ¿Van a entrar o no? Nah. Ah, bueno, el seguro lo va a ladear. ¿Cuántos caben en la lanchita? ¿Quince? ¿Quince? Ah, eso, man. Hay otro reloj que trae un camasquillito. Ah, ok. En este caben quince. Pues aquí cabe todo el equipo, el guía. Sí, el guía de la guía. El guía del guía. Este, un guía pirata. Un guía pirata. Este, un guardaespaldas. Conductor. Los perros. ¿Qué es? Un pato, no sé qué será. Ah, es un pato. ¿Qué es tu nombre? Un pato. Ahí está, mira, en el árbol aquel. El mirador es aquí, ¿verdad? ¿Hay lagarto? Tenimos un bichoso de lagarto. ¿Qué día el lagarto? Ahí va la comida ya. Sí. Primero al gordo, ¿no? Sí, ese va primero. Primero al gordo. Ah, sí, es un, este, un, pues que es una información importante, ¿verdad? Que tiene que traer salvavidas, de preferencia. Su chaleco salvavidas, claro. Este, porque no, no incluye. La hija calavera. Aquel. No, aquí no hay eso, este, ¿qué es lo que hay aquí? No, no hay lagarto, no hay nada de peligro y nomás hay, este, aquí los peligrosos, los únicos peligrosos somos nosotros. No, sí, la verdad, sí. Bueno, pues suponemos que aquí era, quisieron empezar algo, pero, pero no sabían que se inundaba, ¿verdad? Es lo que estamos ahorita, hasta ahorita, es lo que estamos ahorita, hasta ahorita, es una isla, este, se inundó, me miren lo que se fueron, se ven rastros de, Mezcla, no sé, se ven como piedra, volcánica, algo así. Este árbol se ve viejísimo, ¿no? Es el boliche maya, el bello de alguna llave, lo encontramos aquí en la isla. Sí, ahí estoy, reportando. No, no voy a subirle a la cuenta. Orale, este, ¿cómo se llama, amigo? Este lugar, ¿o no tiene nombre? Eh, le, 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 lo, lo bautizamos, lo bautizamos, barba de gandal, está chida esta. Barba de gandal. Barba de gandal. Sí, orale. Está chingo. Ni yo. Bueno, está este lugar. Pero no tiene nombre. No tiene nombre. ¡Suscríbete! 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 ¿Kejau! ¿Cuándo a tiraté? ¿Cómo a tiraté? ¿Como? 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 Saquearon las ruinas pero estaban cerca de aquí elegidos ¿De Cibal? Sí ¿Pregunta Cargo? ¿La que me da pregunta? Interesante, se me va la onda ¿Como? 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 Ah, ok Yo también los vi pero se me dice que era la erosión De la roca se veían en escalones Yo pienso ¿Como? Ah, ok Si, si es lo que estábamos diciendo ahorita Que había como Un pueblo Que era como un imperio Estamos viendo digamos la punta de la pirámide Ok Si, esa es la información Estoy contento Y bueno pues yo me despido Recuerden que mañana vamos a viajar nuevamente a Palenque A ir a conocer las ruinas Y ya sería todo lo que haríamos aquí en Chiapas Hasta el próximo año Hasta la próxima y gracias Música 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 Música